hola a ella nadie lee qué pobreza y si va que montado lo andaba con éste lo de la mona cómo te quedan es que ya se bonos así grandes pero y no duele eso ya siento que a mí me están abriendo el hoyo no usas así decía me acuerdo me acuerdo la pepa decía a mí me da alergia andar una de alergia después le dieron una de oro si me queda bien pero le falta un poco más que la cara de siempre nada se hace ni de pena ni nada y sabe por qué verdad por huevonería en la mañana vieron lo que le contaron a la gladi lo que pasó en la mañana le contaron a la gladi lo que hizo la mañana hija quería que la gladi le calentará tortillas huevos frijoles y para que levantar el suelo a comer la sirena sabe como niña como niña de papi mami hijo de que quería que la gladi mire como anda arrancando la pobre mujer pero como mire 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 a sentarse a ver lo que no aguanta mire 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 es que ya no aguanta la pobre y eso no es mentira no y eso y eso y eso no es show espérame permítame tacos de ceau cecina hola hueva hola hola hueva hola cecina enchilada longaniza campechanos a aguas y refrescos que rico vamos a comer ahorita pero nomás que queremos espérame queremos ir a comer allá al calado también hay que probar esto también va mi maquillaje mi 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 no trajiste nada no, el maquillaje no ay Nayeli por eso mismo y ahora fuimos a la siena y vendimos maquillaje y de que no se veía a comprarlo si no me cabe nada y de que no se veía te aseguro que algo más si compraste como que un montón de ropa no hasta zapatos ah pero los zapatos si porque estaban bien chivos estaban en rojo y yo no tengo rojo estaban en rojo ajá o sea están rojos pues ah son rojos son rojos pues vaya así ya pidieron tacos ay papá está tardando toda la vida huevo usted tiene pruebas ayer lo que estamos diciendo dice verdad pida ahorita pida 10 tacos porfa así diferente es que no es que no es que no es que no sé de qué parte de 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 tunco de redes digo de tunco es que sí también de lo que es asesina hay una carne que se llama asesina asesina también asesina es la que nos dio allá la esposa de RGP y no es la que nos hizo allá la esposa de salvador que sabor de agua tiene no se acuerdan agua de horchata si eso es lo que hizo salvador ay papá no estoy diciendo pura magia estoy aquí hablando diciéndole que salvador no cocino eso eso es lo que ah si horchata por favor y tamarino que tiene bueno tamarino ah bueno oye en horchata rica esta es quien es de ustedes ok espérame cuantas más una más creo hay cecina en 3 dice y la cecina enchilada en el pueblo ah pues de 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 queremos de cecina dos de cada uno que son dos cuatro seis ocho de cuatro sabores tienen de verdad no más la de abuela por favor no 10 por todo y eso es lo que buscábamos en playa allí lo mejor que tiene leche no está lejos no está lejos no me diga que esto vale 20 pesos el agua solo el refresco cuánto cuesta 20 y es un dólar 20 verdad que tiene leche esta vuelta si lleva la barata baratísima está bien si ponganle todo lo que tenga gracias con leche por eso no por momento estamos bien gracias no está no está lejos de una hora y cuarenta minutos 40 minutos esto nunca lo hemos visto cecina solo hemos probado la cecina que nos hizo salvador cecina había carne de reciente no yo no lo sabía mi mamá quería hacer un caldito de esta y por qué la dispelea con que se miran asesinos ni malo en el restaurante como cuánto anda valiendo una botella de esta porque aquí 20 pesos mire papá, ayer no fuimos a comer uvas valía 5 dólares 5 dólares prácticamente la cosa aquella la piña colada, esto era valido mínimo 4 dólares porque es más mire si son como 3 vasos de aquellos que fuimos ayer pero si les acaban los ojos literalmente es que es rico voy a comer en la calle rico y barato ayer de cuántos tipos hay de cuántos tipos hay voy a agarrar uno y lo voy a preparar con chile pero no cuántos tipos hay de tacos pues si hueva no me diga que era Nayeli semejante re huevonaza quería hacer trabajar a la pobre gladi si mire pobrecita la gladi le voy a enseñar la prueba que la ley no puede cambiar temprano yo fui a la casa y intentaba hacer para el departamento ese y mire y la que hay me dice mi hija chula hermosa preciosa me dijo hijita mía yo voy a desayunarme ya tengo la comida lista amablemente amablemente ya seme cariñosa conmigo el chorizo me gusta el chorizo me gusta vaya entonces y entonces entonces pido y me ofreció amablemente el desayuno y ese y ese salsa salsa y 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 o sea que aparte de que quería que la ley le cocinaba toda la estaba humillando le dijo que no servía la comida de ella y y y y y y y y que cosa pues ya porque espérenme quiero quiero sentir lo natural de esto el sabor natural de esto que ya me ahogaban por la mañana pues que no le vuelvo a cocinar nunca en ningún viaje, nunca la cocino allá, nunca es culpa que ella te ha humillado de manera de nosotros y usted no se echa cuenta como la humillada de la mañana oiga la pues yo a mi prima jamás la vida la humillada jamás mira Nano, dijo que comida mía no comía, ni cocinar conmigo yo escuché cuando dijo Nano, Nano dijo yo esta comida con que no como tacos en la calle dijo me no voy a comer esto, dijo Nano la sirena me dijo, ahí está la comida, vaya le dije está bien yo dijiste Nano y le dije yo yo no quiero mira la risa de Nano, mira la risa de Nano me dijo, no me dijo yo en la calle como mejor comida yo lo que se yo lo que se yo lo que se va a creer que es un huevo un huevo tan salado no, rico estaba de huevo Nano rico estaba ahorita si está diciendo porque está en cámara la verdad rico estaba de huevo pero yo no le iba a decir tásticamente yo dije mi huevo si estaba rico yo lo probé si, si los frijoles también rico estaban bien suavecitos estaban bien si yo me sacamos con lo que le hice este huevo si yo comí huevo yo comí huevo también yo comí huevo también antes de venirse si no hay enfrente antes de venirse yo comí huevo y la mona comió si antes de venirse si la vi comiendo a la mona en un vaso con leche, cereal y la la veci la veci la veci la veci las cuales todos me hicieron sentir mal no, la camarón nadie no, yo no no, también yo no yo no he dicho nada yo lo estaba ganando porque le dijo la veci ¿qué dijo la veci? entendido Julito, ahí tengo quien cocine Julio ah, cierto cierto hasta con sirvientes hasta con sirvientes la va a tener ¿qué más quieres? el pollo ¿qué más quieres? ¿quiere más horchata o agua o el caco o el caco o el sato lo que sea? ah, sí no, yo también agua de horchata ya no no, no vaya pero lo que más sienta es que las horchata ¿por qué no aprendes a hacer una horchata así de rica hija? de pellejo y quedaron de cuatro años de tú lleva canela morida de arroz creo yo de arroje, no bueno, sí que de arroz creo que de tú hay que buscar de tu allá tenemos que ir al otro lado y quien te mandó que comiera gran montón pues si haciera nomás probar sí, dos dos, exactamente yo lo probé dale Alana, aquí está mire, mire dale, dale para que vea que él prueba todo no, no como usted dice que es mentira que Nando no prueba la comida que no sé qué aquí y por qué te dicen sentir mal la Nayeli es peor que todo el demás porque dijo que mi huevo no se frío Nayeli no la gente es mala agua lista y mira a ver y quería que vos le calentara la comida y las tortillas y todo ay por eso fue que no y empezó a decir que no sirvió la comida porque vos no le hiciste lo que ella quería de ir a calentarle todo Dios me duele bueno y y y y y y y Gracias.